Si salimos primero, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Sí. ¿Emma? ¿Sí? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ext! ¡Vamos! ¿Estás listo para la carrera? ¡Muy listos! ¡Que se diviertan los peques! ¡Vamos! 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 ¿Puedo ver el segundo hito? ¿Puedo ver el segundo hito? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el segundo hito? 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 ¡Gracias! ¡Valentina Flea! Segundo lugar, Reyes y Felicidades Segundo lugar, Kela Jr. 3, primer kick 65, Yolani Lucero Team Palenqueos Junior 2, your first Junior 2 Y el ganador con... ¡Lave!